Esta es la prueba reina de que Asofondo le reactó al senador Gustavo Moreno la proposición que le otorgó comisiones billonarias a los fondos privados en la reforma pensional de Petro. Clara Elena Reales es la vicepresidenta jurídica de Asofondos y es la persona que aparece en la metadita del documento de la proposición que radicó el congresista. Claro que los fondos negociaron con el Congreso y el gobierno Petro, quien defiende a los ahorradores y trabajadores cuando este gremio, congresistas y políticos cuestionados por corrupción y funcionarios del gobierno Petro se juntan para atropellar a 18 millones de colombianos que confiaron en los fondos su sueño de pensionarse. Ya entiendo la rabia de la silla vacía y de Santiago Montenegro y el afán de desprestigiarme por contar la verdad.